Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jordan Carrillo gana el Balón de Oro como novato del año de la Liga MX El centrocampista curiacanense Jordan Carrillo ganó el Balón de Oro como novato del año de la temporada 2021,2022 de la Liga MX. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en Los Ángeles, se le otorgó el trofeo al joven futbolista del Santos Laguna, quien con un breve mensaje agradeció todo el apoyo brindado en su primer año como profesional. Quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado, principalmente a mi familia, se lo dedico a ellos y al Club Santos Laguna por haberme formado como jugador, dijo Carrillo. Carrillo jugó un total de 26 partidos durante el clausura y apertura, con dos goles anotados, pero con actuaciones que incluso lo llevaron a ser convocado a la selección mexicana por el técnico Gerardo Martín. El sinaloense de 20 años de edad debutó en 2021 con los Guerreros, destacando además de su calidad técnica y potencial ofensivo, por la personalidad que ha demostrado en el terreno de juego desde sus primeros minutos con la casaca verdiblanca. El canterano Santista tuvo uno de sus mejores momentos en la jornada 12 del clausura 2022 en el que pasó de casi ser expulsado a anotar su primer gol en el profesionalismo. Por otra parte, Irarragorri niega que Santos esté olvidado por Grupo Orleji. Los aficionados del cuadro lagunero han señalado al grupo empresarial de hacer a un lado a su equipo y enfocarse en los zorros, algo que el presidente de Orleji, Alejandro Irarragorri, ha desmentido, ya que asegura que los equipos se gestionan independientes uno del otro. Asimismo, Irarragorri confiesa que la multipropiedad no es algo ideal que suceda en el fútbol mexicano. Sin embargo, la Liga MX les ha brindado la oportunidad de gestionar dos equipos y considera que han aprovechado las ventajas que ello conlleva. Es por ello que el éxito reciente de Atlas y los fracasos de Santos no tienen una relación con la gestión de Orleji, según la perspectiva de Irarragorri. «Tenemos muy claro que cada equipo tiene que ser administrado y gestionado con su realidad, con su generación de valor, y así lo manejamos», comentó Alejandro Irarragorri. Por último, Santos Laguna dio a conocer que este lunes presentará sus nuevos uniformes. Santos Laguna continúa con su preparación de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y este lunes harán la presentación de sus nuevos uniformes de local y visitante de cara al nuevo certamen, donde buscará tener mejores resultados que los del último certamen. «Mañana conocerás la nueva armadura guerrera que usaremos para buscar la séptima estrella. ¡Prepárate! Y tú, como ellos, abónate y vive todos los beneficios que tiene un abonado guerrero», escribió el club en redes sociales a solo unos días del inicio del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.